El sentido de la vida, el sentido universal de la existencia física del ser humano, es evolucionar al desarrollar la inteligencia y la conciencia, para luego abandonar el cuerpo y trascender. Los pensamientos de cada persona dependen de su forma de ser, de lo que valora en su vida, de si es gobernado por el egoísmo, la avaricia, los vicios, los instintos, el racismo, la vanidad y otras formas de degeneración e ignorancia, o por el contrario, de si dirige su vida por el camino de la creatividad constructiva y la fraternidad humana por el nivel de inteligencia y conciencia desarrollada. Según el tipo de pensamientos que tenga una persona, ésta se dirige y se sintoniza con diferentes frecuencias universales, ya sea frecuencias bajas, llamadas negativas e inferiores, frecuencias intermedias o frecuencias superiores, también llamadas positivas. Al morir el cuerpo, la esencia del ser, el alma, el espíritu, abandona el cuerpo y se integra a esas frecuencias a las cuales se sintonizaba en vida. En ocasiones, muchos quedan atrapados en este plano físico sin encontrar su camino. Esto puede ser por el tipo de muerte que haya tenido o por su forma de ser debido a los pensamientos que guiaban su vida. Todas las frecuencias existen en un mismo lugar. Es una gran equivocación creer que las personas fallecidas se van a otro lugar. No es así. Ellos se integran a estas otras frecuencias que el ser humano, con sus cinco sentidos físicos, no puede percibir y en muchos otros casos, quizás la mayoría no quiere percibir, porque prefieren estar como el avestruz con la cabeza escondida debajo de la tierra, para no ver y no saber. Si escuchamos la radio, al recorrer el cuadrante podremos captar las diferentes estaciones radiales y para eso no necesitamos cambiar la radio de lugar. De igual modo, la esencia, el espíritu de los que han fallecido físicamente, no se encuentra en otro lugar, ni en otra dimensión como la mayoría creen. Están en otra frecuencia energética que el ser humano común no puede percibir con los sentidos físicos de su cuerpo debido a que dichos sentidos solo captan algunas frecuencias energéticas emitidas por la materia y no perciben muchas otras frecuencias energéticas universales diferentes. Es por eso que no se percibe a los muertos, no porque estén en otro lugar, sino porque están en otra frecuencia. De hecho, tampoco están muertos, solo que ya no están habitando un cuerpo físico temporal. Para sintonizar la frecuencia donde ellos viven y percibirlos, tenemos que saber cómo conectarnos, cómo sintonizar correctamente. La biorritmia es la energía suprema universal. Al recibir y desarrollar la biorritmia, puede sintonizar, conectar y entrar en el plano de los llamados muertos y percibirlos, hablar con ellos, tocarlos, oírlos, etc. Es posible acceder a estos niveles, pero lamentablemente el ser humano tiene su forma de ser, su forma de pensar, atrapados en las frecuencias en la cual vive físicamente, lo que llamamos materia. Mientras el ser humano no sepa vencer la arritmia atómica en la cual se encuentra, no podrá tener libertad de pensamiento, sentimientos ni acción. El humano es estático debido al dominio que ejerce el átomo sobre él. La vanidad, el odio, el orgullo, el miedo, la ignorancia, la creencia, también son estáticos y jamás con ello podrá ser libre ni siquiera de elección. Somos como una radio recibiendo y emitiendo señales. Depende hacia dónde nos sintonicemos, hacia dónde dirijamos nuestras antenas, nuestros pensamientos y sentimientos, es hacia dónde sumaremos nuestro espíritu. Al morir en este plano, los que están conectados y sintonizados a las altas frecuencias son los únicos que van a trascender, los que están magnetizados a las frecuencias medias o bajas serán absorbidos por ellas. La base para lograrlo es desarrollar una mentalidad superior, una frecuencia pensante vibracional altísima y la única oportunidad para entrar en ella es pensar libre, abierta y positivamente, con mucho amor y sabiduría. Nosotros en la vida física tenemos la oportunidad de desarrollar nuestra inteligencia, la cual es trascendental para generar nuestro futuro, darle dinámica a nuestros pensamientos y ser felices. Ahí radica la importancia de desarrollar la energía bio-universal. Radica en conocer y saber, o no conocer y no saber. Radica en trascender o no trascender. Radica en ser o no ser. Esto es Indigo Creations, gracias por visitar mi espacio y hasta pronto. Bye. Adiós.